Andrea, iniciemos. Dale. ¿Ya, doctor? ¿Vienes a grabar? Ya. Perfecto. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras charlas de trastornos hidroelectrolíticos. Vamos a hablar del calcio. Mi nombre es Andrea Fernanda Mena, soy residente de primer año. Y mi tutor para esta charla es el doctor John Camacho. Para el desarrollo de la charla he decidido dividirla en cuatro partes. La primera de ellas es abordar las generalidades. La segunda, la distribución y lo que concierne a la fisiología del calcio. La tercera, cómo se mide y cuáles son los rangos o valores normales. Y teniendo en cuenta también algo muy importante que es el calcio corregido. Y en la parte final de la presentación, hablar acerca de las alteraciones en cuanto a la concentración de calcio, ya sea hipo o hipercalcemia. Iniciamos entonces hablando de las generalidades. Tenemos que el calcio es un catión divalente. Lo podemos encontrar el 97, 99% de él en el esqueleto, el 1% en el plasma. Se dice que el calcio proviene de fuentes como la dieta especialmente de vegetales, alimentos verdes y comidas de mar. Que es esencial para el mecanismo celulares y está involucrado en mecanismos de isquemia. Y a nivel muscular para la contracción y excitación cardíaca. Tenemos entonces que es importante conocer del calcio, pero para saber por qué es importante conocer del calcio o cuáles son esos aspectos más fundamentales. Me pregunté entonces por qué es importante conocer del calcio. Primero que todo porque es el tercer electrolito más frecuentemente alterado en lo que concierne a alteraciones hidroelectrolíticas. Adicionalmente porque su alteración se presenta más comúnmente en recién nacidos que presentan factores de riesgo y en pacientes críticamente enfermos. Es esencial para funciones neuromusculares y se dice que del total de recién nacidos que es la población en donde más frecuentemente encontramos alteraciones del calcio. Del 10 al 20% de estos pacientes son hijos de madres con diabetes. Se dice entonces que en estos pacientes la alteración suele deberse generalmente a disminución en la concentración de la PTH. La precisión o la vía exacta por la cual ocurre este mecanismo no se encuentra muy bien dilucidado, pero son unos de los hallazgos más descritos. En cuanto a la distribución del calcio, tenemos entonces que el 99% del calcio lo encontramos en el enesqueleto, mientras que el 1% está a nivel plasmático. De ese 1% a nivel plasmático tenemos entonces que el calcio unido a proteínas representa el 40%, el calcio libre que es conocido como ionizado el 48%, mientras que el calcio que está unido a otros complejos como aniones, fosfato, lactato, citrato y o bicarbonato, representa el 12% de la totalidad de este calcio plasmático correspondiente al 1%. Tenemos entonces que el 99% del esqueleto y el 1% del plasma se divide en los tres compartimentos anteriormente mencionados, y que la distribución de este podemos tenerla, ya sea en los complejos de calcio y calcio libre, que son la fracción de calcio que tenemos a nivel plasmático que puede filtrarse, mientras que el unido a proteínas, como les dije anteriormente, que representaba el 40%, tenemos que el 90% de este está unido a la albúmina plasmática, mientras que el 10% está unido a otras proteínas, como las globulinas. Tenemos entonces, que es importante conocer respecto a la homeostasis del calcio, la concentración del calcio a nivel del líquido, lo que es el líquido extracelular, está regulada por cinco factores muy importantes, tenemos uno de ellos, que son tres órganos que mediante su interacción con la hormona paratiroidea y la dieta y el medio ambiente relacionada, ya sea con la ingesta de vitaminas o las concentraciones hormonales, la movilidad de los fármacos, están asociadas a la homeostasis y distribución del calcio. Cuando hablamos entonces de todo esto, dijimos que teníamos la hormona paratiroidea. Es importante conocer qué hace esta hormona, entonces, cuando nos preguntamos acerca de la paratiroidea, hay que tener en cuenta que interviene la regulación del calcio y el fosfato, que en un estado de equilibrio neutro, el calcio y la cantidad de calcio que tenemos se va a absorber a nivel intestinal y esto va a ser equivalente a la secreción a nivel renal. Tenemos entonces que poseemos un sistema endocrino conformado entonces por vitamina de hormona paratiroidea que se va a encargar de esa regulación y de esa homeostasis del calcio. El sistema endocrino, hormona paratiroidea y vitamina D, la vitamina D lo va a hacer a través de su metabolito activo, que es la 1-alfa-25-hidroxilasa, vitamina D3, cuyo metabolismo va a sufrir una serie de, cuyo metabolismo y cuyas adaptaciones van a llevar una serie de procesos consecutivos que van a ocurrir como respuesta o como resultado a cambios en el calcio acérico. ¿Qué quiere decir esto? Que en respuesta a las necesidades del organismo y a una serie de procesos dependientes de la PTH vamos a tener cambios en estos niveles cuando el sensor produce como resultado o senso de niveles alterados de la hormona. ¿Listo? Entonces, tenemos que, si tenemos disminuciones en lo que tiene que ver con el calcio, pues si se disminuye la ingesta, se va a aumentar la liberación a nivel de lo que es la paratiroides. Entonces, tenemos que el cambio en estas concentraciones lo que va a producir es que el cambio en la concentración sérica sea detectado por un receptor, ¿sí?, un sensor que tenemos de calcio a nivel de la paratiroidea que, consecuentemente, produce dos mecanismos esenciales, que es un aumento de la actividad metabólica de la vitamina D y un aumento del transporte de calcio a nivel de intestino y riñón. De una forma más clara y más precisa se puede evidenciar en la imagen, en donde tenemos entonces que cuando hay un sensor de altas concentraciones de calcio, lo que tenemos es la acción de la calcitonina, la cual es una hormona peptídica que va a intervenir entonces en esa regulación metabólica del calcio oponiéndose a la acción de la paratiroidea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que se va entonces a inhibir esa absorción de calcio intestinal, la reabsorción ósea, ¿sí?, y adicionalmente se va a producir una excreción y una reabsorción de lo que son los fosfatos a nivel del túbulo distal. Mientras que cuando se censa una baja concentración de calcio en sangre, la acción de la hormona paratiroidea va a ser la estimulación de la liberación de calcio para el aumento de los niveles. Entonces, cuando decimos esto, es importante tener en cuenta que mencionamos anteriormente tres órganos esenciales, mencionamos gastrointestinal, mencionamos renal y mencionamos óseo. Hay que tener en cuenta que el equilibrio de esas concentraciones o esos niveles plasmáticos normales de calcio dependen entonces de la regulación de estos tres, en donde tenemos que primero debe producirse, debemos tener la absorción y la secreción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal. Consecuentemente, debemos tener entonces la excreción de calcio a nivel renal y finalmente la liberación y el depósito de calcio. Decimos entonces que de forma normal, en lo que corresponde a escolares y adolescentes, hay un balance neutral en el que tenemos diario de concentraciones de mil miligramos diarios de calcio. Tenemos que estos, vamos a tener una absorción intestinal de 200, vamos a tener adicionalmente una excreción de cerca de 850 a 900 y vamos a tener una filtración a nivel renal de 150 a 100 miligramos. ¿Qué tenemos entonces? Que a nivel óseo, como mencionamos anteriormente y como es nuestra parte final, vamos a tener un sistema o vamos a tener una serie de procesos que son, como la flecha lo indica, disculpen, como la flecha lo indica, por decirlo en doble sentido, en el cual vamos a tener liberación de 500 miligramos, pero que se van a redepositar nuevamente. Por eso tenemos la flecha en doble sentido. Tenemos entonces dentro de las funciones del calcio, que el calcio está encargado de múltiples procesos esenciales en el organismo. Primero de ellos es la contracción muscular, así como la conducción nerviosa, secreción hormonal, activación e inactivación de enzimas. Funciona también como segundo mensajero intracelular, esencial para la formación del hueso, aparte para la división y el crecimiento celular y la coagulación sanguínea por medio de la regulación de vías. Traje entonces dos de los más frecuentemente mencionados. El primero de ellos es la función que ejerce a nivel cardíaco. Sí, hay dos procesos esenciales a nivel cardíaco relacionados con el calcio. El primero de ellos es el que está relacionado con la entrada de calcio a la célula, que debemos tener entonces que como premisa fundamental cuando hablamos de contracción, hay que tener en cuenta que esa fuerza de contracción se puede alterar por cambios que se producen dada la entrada de calcio a la célula. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dentro de la fisiología conocemos entonces que la interacción de los puentes cruzados se asocia entonces con una actividad de una ATPase que está regulado, que está asociada con el calcio como cofactor enzimático. ¿Esto qué quiere decir? Que este calcio va a participar en la regulación de la función contractil ventricular. Y la segunda de ellas, que quiero representar en la imagen, es que el calcio también participa a nivel del potencial de acción cardíaco en tres procesos fundamentales que son la automaticidad, la contracción y la relajación. ¿Qué pasa entonces? Tenemos canales de calcio dependientes de voltaje como podemos ver en la imagen, les estoy señalando. Esos canales de calcio dependientes de voltaje están asociados al aumento de la permeabilidad de la membrana a ciertos iones que se producen como respuesta a la despolarización. Tenemos entonces que este es el potencial de acción cardíaco. El ascenso de la fase seropositivización de la membrana lo que produce es la despolarización que vamos a tener posteriormente en la fase 2, la acción del calcio, en el cual vamos a tener que en la fase de meseta va a estar asociado entonces a la duración de la contracción ventricular. Tenemos adicionalmente como segunda de las funciones que más frecuentemente se hablan y que traje el día de hoy y es la neurotransmisión. Tenemos entonces que el calcio está asociado a la comunicación o transmisión neuronal. Tenemos entonces que esta comunicación está dada por sinapses químicas. ¿Qué pasa con el calcio? Tenemos la liberación a nivel de la membrana presináctica como lo podemos notar en la imagen en la parte izquierda. Esta liberación a nivel presináptico va a tener como consecuencia o va a producir adicionalmente una unión de receptores a nivel presináctica. ¿Cuál es el rol del calcio? ¿Cuál es la importancia de él? El calcio va a producir una liberación mediada de estos en respuesta a su aumento. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel de esta neurona presináctica que vemos aquí vamos a tener la liberación posteriormente de neurotransmisores en el espacio sináctico como respuesta o producto de una exocitosis que puede definirse como calcio dependiente como lo evidencia la imagen. Para hablar de la tercera parte de la presentación y de cómo debemos medirlo, cómo encontramos el calcio, es importante tener en cuenta algo de lo que les mencioné anteriormente y es que tenemos el 40% del calcio unido a proteínas. De ese 40%, el 90% lo tenemos unido a la albúmina, recordemos que el otro 10% está unido a globulinas. Este calcio unido a la albúmina puede, podemos tener valores o concentraciones que vemos alteradas cuando tenemos pacientes que tienen bajos niveles de albúmina, pacientes con desnutrición, pacientes críticamente enfermos. Entonces, tenemos la fórmula del calcio corregido en la cual se produce un ajuste del total del calcio en relación a los niveles de albúmina. Entonces, lo que se hace aquí es al total del calcio sumarle el producto de multiplicar ese 0.8 por los niveles de albúmina. Más adelante les voy a mostrar un ejercicio. Y dentro de las formas o las mediciones, los niveles normales, tenemos que los niveles de calcio suelen encontrarse o suelen, o solemos hablar de niveles de calcio normales cuando hablamos de un calcio total de 8.5 a 11 miligramos por decilitro, y único de 1 a 1.3. Cuando tenemos entonces alteraciones en el calcio, podemos tener una hipocalcemia o una hipercalcemia, según su aumento o su disminución. Bueno, empezamos hablando de la hipocalcemia, se dice que es un calcio sérico menor de 8.5 que se produce como dos procesos fundamentales, ya sea una pobre ingesta o unas dietas pobres en contenido o un aumento de las pérdidas. Cuando hablamos entonces de esta hipocalcemia, debemos recordar lo que hablamos anteriormente en la fisiopatología y es el rol de la vitamina D. Tenemos entonces que también la carencia de la vitamina D nos puede producir una hipocalcemia o unos defectos en el metabolismo de estos, porque si reforma les hablé que es una serie de procesos que de forma consecutiva nos van a llevar a la regulación de este electrolito. Y también la hipocalcemia asociada a hipoilbuminemia, como les expliqué anteriormente, en lo que concierne a la fórmula del calcio corregido. En neonatos y lactantes es importante tener en cuenta cuando se habla de hipocalcemia que los niveles de calcio suelen caer después de las primeras 24 horas y solo van a estar controlados o regulados por medio de hormonas reguladoras. Que la hipocalcemia neonatal se encuentra más frecuentemente asociada a diabetes gestacional, hijos de madres con diabetes gestacional, como les mencioné en las primeras diapositivas, la toxemia y el hiperparatidismo materno. Y que los síntomas más frecuentemente asociados en este grupo etario son la irritabilidad, la tetaní y las convulsiones. Traje entonces dos tablas que hablan acerca de las causas de la hipocalcemia. Tenemos entonces hipocalcemia cuando tenemos una PTH baja, puesto que hay un deterioro en la síntesis o ya sea en la secreción de esta PTH, que como dijimos anteriormente, está asociada en la regulación y es la que nos produce por su acción los aumentos de los niveles. Pueden ser genéticos o pueden ser autoinmunes. Cuando hablamos de causas genéticas, hablamos de una gran variedad de síndromes. Uno de los comúnmente mencionados es el síndrome de George y otros trastornos mitocondriales como las melas o las deficiencias de las proteínas funcionales de la mitocondria. Tenemos también otras causas que no son genéticas, sino que son ya, por decirlo de alguna forma secundarias, como son alteraciones en la glándula tiroides o paratiroides que se producen posterior a procedimientos quirúrgicos o es una infiltración a nivel de la glándula. Tenemos entonces que cuando hay una PTH alta, decimos entonces que hay una ingesta que es anormal o insuficiente. Si recuerdo, les dije anteriormente que es muy importante tener en cuenta que hay, se pueden ser dos formas diferentes. Una de ellas es la ingesta, el déficit en la ingesta. Esta la tenemos entonces cuando tenemos PTH alta. O la ingesta deficiente de vitamina D. Tenemos entonces que dentro de la ingesta deficiente de vitamina D y hablar de la vitamina D, abre paso a una gran cantidad de causas o de factores, puesto que la vitamina D está asociada en la vía de la homeostasis. Entonces tenemos el déficit, los defectos del metabolismo ya sea por disfunción hepática, renal o defectos congénitos o un déficit en la acción o en la tener vitamina D pero que no actúe de forma correcta. Los síntomas que frecuentemente se asocian a la hipocalcemia tenemos los dividiendos, los síntomas neuromusculares y los cardiovasculares. Los divido de esta forma porque ya explicando un poquito más y comprendiendo dentro de las funciones del calcio y cómo actúa este nivel neuromuscular y cardiovascular es mucho más sencillo comprender la sintomatología. Tenemos a nivel cardiovascular que la hipocalcemia puede presentarse con síntomas como hipotensión, bradicardia y arritmias y a nivel neuromuscular con síntomas como la debilidad muscular, la que daña así como en lactantes, la irritabilidad, la hiperreflexia y las parestesias. Este es un cuadro que traje, que sirve para, de alguna forma, resumir y cómo abordar un cuadro de hipocalcemia. ¿Qué es este cuadro? Nos dice entonces, tenemos un paciente con niveles bajos de calcio, lo que debemos hacer es confirmar el calcio iónico que esté bajo. Cuando tenemos este, entonces lo vamos a dividir en dos grupos. Nos vamos a preguntar si tiene una fosfatemia alta o la fosfatemia es normal o está disminuida. Para de esa forma poder desglosar las causas del mismo. Tenemos entonces que cuando hablamos de una fosfatemia normal o baja, es importante tener mediciones de calcio en orina y considerar si está alto o está bajo. Cuando tenemos un calcio alto, es importante realizar medición de la PTH y saber si está alta y conocer también si se produce por cuadros como acidosis tubular renal. Cuando hablamos de un calcio bajo en orina, debemos tener en cuenta que frecuentemente secundario se produce por déficit en la función de la vitamina D, como vimos anteriormente en los cuadros, y cuando lo asociamos a una PTH alta, se debe a un déficit o una resistencia de la misma. Y cuando está, entonces, cuando tenemos este cuadro clínico, podemos tener también niveles de fosfatemia alta, en los cuales podemos tener también PTH alta, que se debe a síndromes como la sobrecarga de fosfatos o fosfatos bajos en orina, que se asocian a déficit en la función de la PTH, y esos déficits en la función de la PTH, podemos tener dos cuadros esenciales, ya sea una baja o anormal, una normal, perdón, o una alta. Cuando hablamos de una alta, se trata, entonces, de un pseudo hipoparatiroidismo, mientras que cuando hablamos de una baja, es importante inicialmente saber si realmente hay un hipoparatiroidismo o hay mutaciones que conducen a que se produce la hipocalcemia. Tenemos, entonces, que dentro del manejo y el abordaje de la hipocalcemia, es importante tener en cuenta una premisa esencial, y es que las reposiciones deben idealmente realizarse con catéter de glancalibro o catéter central, puesto que la extravasación del mismo o en el proceso de reposición produce quemadoras químicas que están asociadas a necrosis tisular. Una de las revisiones, uno de los libros, hablaba esencialmente que debemos reponer el calcio cuando tenemos concentraciones menores a 4, y cuando tenemos hipocalcemia asociadas a sobredosis de los bloqueadores de los canales de calcio o hipocalcemia es posparo. La forma de reponerlo, lo dividí, entonces, en dos. La primera de ellas, la reposición que se realiza con clorhidrato de calcio al 10%, el cual contiene 1.36 mil equivalentes por cada mililitro de calcio iónico, cuya dosis, entonces, tenemos que es de 10 a 20 miligramos por kilogramo intravenoso de 5 a 10 minutos. Y la otra de ellas es el grupo nato de calcio que tiene dos ventajas. Una de ellas es que puede administrarse tanto de forma oral como endovenoso y es el preferido neonatos. Tenemos, entonces, que su presentación es al 10% y que adicionalmente contiene 0.4 mil equivalentes por litro también de calcio iónico. La dosis de este neonatos es de 50 a 200 miligramos por kilogramo, mientras que en niños es de 50 a 125. Este es, entonces, un ejemplo de cómo podemos realizar la reposición. Este es el caso de Pedro, es un niño de 6 años de edad, pensa 15 kilogramos, tiene una desnutrición proteico-calórica con una albumina de 1.4. En este momento está causando con una sepsis de origen urinario, está en 7 de 14 días de antibiótico-terapia, sin embargo, el paciente persiste en mal estado general. Ahora tiene parestesias en miembros inferiores, está taquicárdico e hipotenso. Tiene un calcio de 4.0. Entonces, voy a mostrar dos, como dos paradigmas de esta situación de la reposición de calcio y el primero es, y con este ejemplo, el anticiparnos a hacer la reposición, sin mirar primero el cuadro clínico y todo lo que está relacionado, no solamente con los síntomas que presenta el paciente, sino con una historia completa. Anticiparnos a hacer la reposición nos haría decir entonces, inicialmente, que se trata de una hipocalcemia, porque el calcio está menor de 8.5, que lo vamos a reponer entonces con gluconato de calcio del 10%, que la dosis es de 50 a 125, y que dentro de este rango, de este rango, cogí el 100, y lo multipliqué entonces, por el 15 y medio de los 1500. Sin embargo, hay una situación aquí, y es que el anticiparnos que nos hizo cometer errores, y es no tener en cuenta el calcio corregido, puesto que se trataba de un paciente con una desnutrición proteico calórica, con una albumina de 1.4, que requiere realizar la corrección del calcio. Por eso la traje adicional, porque es algo que no debemos olvidar, y es que siempre que el cuadro clínico del paciente lo amerite, y los datos clínicos lo ameriten, hay que realizar la corrección del calcio. Recordar la fórmula, que es el calcio total más 0.8 por 4 menos la albumina. Tenemos entonces en Pedro, que el calcio total era 4, y la albumina era 1.4. De esta forma, reemplacé la fórmula, en la cual quedamos entonces con 4, que es el calcio total más 0.8 por 4, menos el 1.4, que era el valor de la albumina. Esto me dio entonces al despejar el paréntesis 4 más 2.8, para un calcio total corregido de 6.08. Continuamos entonces hablando de la hipercalcemia. Tenemos entonces que la hipercalcemia, son niveles de calcio mayores de 11 miligramos por decilitro. Se produce entonces en lo contrario a lo que hablamos anteriormente. Son dietas que son ricas en contenido, o sea, una ingesta alta de calcio, o una disminución de sus pérdidas. Se asocia también a liberación ósea de calcio, a pacientes con sedentarismo o inmovilidad prolongada. Hipertiroidismo también, como pacientes con enfermedad granulomatosa. Ya vamos a ver más adelante una tabla como la anterior, que nos permite ilusir un poquito más las causas de la hipercalcemia, o una ingesta excesiva de vitamina A o D. Tenemos entonces dentro de las causas, que puede estar mediada o no por la paratiroides, es decir, puede ser dependiente o independiente de la paratiroides, de esta forma pues la hipercalcemia. Tenemos entonces aquí, dentro de las mediadas por la paratiroides, el hiperparatiroidismo primario. Cuando hablamos del hiperparatiroidismo primario, es importante que tengamos en cuenta que este suele ser entonces, como su nombre lo indica, mediado por paratiroides, y pueden encontrarse, ya sea por un hiperparatiroidismo familiar, un síndrome neoplásico, o un síndrome hiperparatiroidismo relacionado con el tumor mandibular. Tenemos también en los no mediados por la paratiroides, la hipercalcemia de malignidad, la intoxicación por la vitamina D, o los trastornos granulomatosos crónicos. Así como también, y como les dije antes al principio, también puede estar asociado a fármacos. Entonces podemos tener una hipercalcemia mediada por diuréticos tacídicos, litio, la vitamina A excesiva, o la toxicidad por la teofilina. Dentro de los síntomas, también divididos en cardiovascular o síntomas generales, tenemos que son pacientes que suelen cursar con náuseas, vómito, dolor abdominal, ventas a nivel cardiovascular suelen presentarse con un cut de corto, pacientes irritables, letárgicos, que pueden tener convulsiones, e inclusive llegar a coma. Esta es una tabla similar a la anterior, que nos permite entonces realizar un abordaje de la hipercalcemia, en el cual, de acuerdo a los resultados del laboratorio, nos permitimos hacer un enfoque en cuanto a lo que tiene que ver con causas de la hipercalcemia y pues la forma en que la abordamos. Tenemos entonces que cuando tenemos un hipercalcemia, es importante confirmarlo con un calcio iónico, porque sea un calcio iónico alto, podemos entonces tener dos especies diferentes, que es un calcio bajo en orina, o uno que esté en normal, o que esté alto. Cuando tenemos entonces el primero de ellos, que es el calcio bajo en orina, tenemos generalmente unos PTHs normales, y aquí hay que tener en cuenta que suele asociarse a hipercalcemia o hipercalcemia familiar. Es importante en estos casos de hipercalcemia siempre realizar un análisis, una exploración física completa, puesto que todas las causas que mencioné anteriormente en la tabla se pueden asociar, medicamentos se pueden asociar, es importante entonces tener en cuenta los antecedentes del paciente, qué ha tomado, desde hace cuánto, cuánto ha consumido, si ha estado inmovilizado, si tiene comorbilidades o no. Mientras que en los pacientes con calcio alto o que están normales en orina, hay que tener en cuenta que aquí sí tenemos los dos espectros, tanto la PTH alta como la PTH baja. Y aquí lo que debemos buscar finalmente es si esto se asocia o no a una toxicidad o si existe o no malignidad. Dentro del manejo entonces, tenemos que hay tres medidas esenciales para tratar la hipercalcemia. La primera de ellas es la hidratación con solución salina. Esto es una hiperhidratación. Hay que administrar a nuestros pacientes de 200 a 250 mililitros por kilogramo y es solución salina. Y esta solución salina debe administrarse en conjunto con furosemida, un miligramo por kilogramo, disculpo, G, en vez de la G, con el propósito de aumentar la calciuresis, es decir, la eliminación de calcio a nivel urinario. El segundo pilar es la calcitonina recombinante, que lo que va a producir es bloquear esa reabsorción ósea de calcio y promover esa calciuria. Como vimos en la imagen anterior, lo que va a hacer es, como todo lo contrario a lo que haría en este momento la PTH, que es aumentar los niveles, ella lo que va a hacer es disminuir y los bloqueando esa reabsorción. La dosis es de 10 unidades por kilogramo y se administra de cada 4 a 6 horas. Y los glucocorticoides, que lo que nos van a producir es una reducción de la absorción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal. El mayor sugerido es la hidrocortisone, un miligramo por kilogramo cada 6 horas. Y traigo el ejemplo de Pedro nuevamente. En esta oportunidad, Pedro también tiene 6 años, pero pesa 22 kilogramos. Hace 15 días tuvo una fractura de cadera, posee un accidente de tránsito. Desde hace 15 días, Pedro no deambula, está en la cama postrado totalmente. Y en las últimas 4 horas, ha referido dolor abdominal, asociado a náuseas, ha presentado 8 episodios hemétricos, y la medición de su calcio acérico fue de 12.5 miligramos por kilogramo. Entonces, teniendo en cuenta la medición, hacemos el diagnóstico inicial, es un hipercalcemia, el calcio está mayor a 11. Decimos entonces que vamos a tratarlo con los dos pilares primarios, entonces lo vamos a administrar en una hidratación de 200 a 250 mililitros por kilogramo día. De acuerdo al caso de Pedro, nos dio un total de 4.400 mililitros al día, que divido entre las 24 horas, da un total de 180 mililitros por hora. Y vamos a administrar adicionalmente la furosemida, como les dije anteriormente en el pilar, y de esta forma, pues, este es el manejo, el manejo de entrada de lo que hacemos con este hipercalcemia de Pedro. Y ya, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.